Paquete de asalto disponible. Controlando Bravo. Perdemos A. Paquete de asalto eliminado. Asegurando Alpha. Asegurando Alpha. Asegurando todas las zonas. Zona Alpha capturada. Viene un Hellstorm. Intentando controlar la zona. ¡Lamada fuera! Asegurando B. Perdemos Alpha. Toma de Bravo en curso. Tomando C. Capturando el objetivo. ¡Ey, toma amigo! ¡Ten cuidado! Zona Charlie controlada. Helicóptero vigía en camino a la zona. Baja. Tomando B. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!